y vamos vamos por la derecha por la derecha aquí viene 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 la rey entra 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 uuuhh jajajajajaja que? que? que quiere hacer esta rey señores a aqui se mata un mio camper ese humo ese humo no fue todo que duña de la derecha ¡Ey! Acá, acá, acá No se bajen, no se bajen ¡Eh! ¡Eh! ¡Otro team! ¡Otro team arriba! ¡Otro team arriba! ¡Otro team arriba! ¡Otro team arriba! ¡Lo bajo! ¡Lo rompí, lo rompí! ¡Aquí de acá! ¡Voy! ¡Gracias! ¡Vente! ¡Ando en la pechera! ¡Bueno! ¡Y métanse en la casa! ¡Métanse en las casas! ¡Métanse en las casas! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Ahorita escaneo! ¡Ajá! ¡Están arriba! ¡Les conecté con el humo! ¡Les conecté con el humo! ¡Tengo granadas! ¡Nated! ¡Están arriba! ¡Están arriba! ¡Nos asumen! ¡Nos asumen! ¡Están arriba! ¡Un dos, eh! ¡Bien caustic! 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 La aguantamos aquí, la aguantamos aquí Una Bangalore Una Bangalore y un otro Un otro Bangalore acá 3 Ya, 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 pilas a tu izquierda, no te asomes mucho Que hay uno con un 76 Aguantamos esta posición aquí ¿Veis cercándome? Me metemos arriba, me metemos arriba Bien, no le vayan muy... Cuidado, cuidado 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 Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado 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 Conecté, le conecté, le conecté, le conecté, le conecté Conecté, conecté 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 Arriba, arriba de ti, ahí Subieron, subieron Muerto Bien El otro se fue por atrás, el otro se fue por allá atrás Pido arriba, pido arriba Arriba los otros Vamos por ellos Deberíamos Yo les voy a subir Aguántalo, aguántalo No, 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 no suba, no suba Vamos hacia donde van ellos Cuidado Roto, roto, roto Roto uno, roto uno Roto uno aquí Roto uno aquí Roto uno aquí Aquí, aquí, están aquí Roto uno Roto uno Roto uno Roto uno, listo papá Máame, la mamás Loba de mierda Roto uno 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 Gracias por ver el video.